Luego de que la regidora del ayuntamiento, Rubí Suárez Araujo, dejara en evidencia un caso de corrupción en el que se ve involucrada la presidencia municipal y Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño del canal de televisión local TV Guanajuato, el alcalde Edgar Castro Cerrillo, confiado en que su administración no existe en la corrupción, se mostró despreocupado por dicha declaración. Mencionó que se ha mantenido al pendiente del área de recursos humanos. Sin embargo, mencionando que lo menos que quieres entrar en polémica, el tema se tendría que estar investigando desde la Contraloría Municipal. Bueno, yo creo que es un tema, son comentarios, reitero, primero, muy respetuosos, no los comparto. Tiene que haber, desde luego, alguna línea de investigación por parte de la Contraloría. Los temas que se hagan o que platiquen a veces, y lo digo de una manera, reitero, y aclarando muy respetuosa, desconozco yo algunos alcances y desde luego que su servidor ha estado siempre muy al pendiente de lo que es el área de recursos humanos, de la oficialía, para que no sucedan este tipo de situaciones en ninguna de las áreas de la administración. Yo no quiero entrar en un tema de polémica, sino simplemente, bueno, pues dejar a las instancias correspondientes que es la Contraloría, si hubiese algún indicio, algún hecho, bueno, pues que sea a través de esta área, que se formalice para que se realice una investigación a fondo. Al cuestionarle si se pediría la investigación a la Contraloría Municipal, sin asegurar que sí, se limitó a comentar que sería lo más sano. ¿Y se va a pedir una investigación al respecto? Creo que sería el tema algo sano, algo que desline la responsabilidad de cualquier funcionario, como también de cualquier integrante del Ayuntamiento. Reitero, yo no voy a entrar en ninguna descalificación, simplemente soy respetuoso de los comentarios, que a título personal, bueno, pues se tengan entre integrantes, entre fracción, y bueno, esos temas a mí no me corresponde entrar a la vida interna de los partidos. Pero bueno, ahí estamos hablando de un medio de comunicación, no pertenece a la administración. Eso, bueno, pues ya les corresponde a ellos, de mi parte. Reitero, siempre estaré abierto completamente a cualquier investigación a través de la Contraloría, para que, bueno, pueda esclarecerse este o cualquier, algún otro acto que se lleve con motivo de toda la estructura que se tiene al interior de la administración. Fuera de cámara, Castro Cerrillo comentó que sería un tema que incluso se podría estar subiendo al pleno del Ayuntamiento. Para Espacio Guanajuato TV, con información de Silvio Mosqueda, Daniel Oya.